Me vas a extrañar, lo puedo curar Cuando sus manos se deslicen, tocando tu cuerpo me vas a llorar Lo siento por él, pero más por ti podrás sacarme del camino Pero tu deseo se queda conmigo Porque yo fui, lo sigo siendo y lo sé de él El amor de tu vida Y aunque mal digas el haberme conocido No tiene sentido, no tiene remedio Aunque tu cuerpo se disfrace de pasión Sigo siendo todo ello Lo siento por él Pero más por ti Él te compró con su dinero Se llevó tu cuerpo, pero no el deseo Porque yo fui, lo sigo siendo y lo seré El amor de tu vida Y aunque mal digas el haberme conocido No tiene sentido No tiene sentido No tiene remedio Y aunque tu cuerpo se disfrace de pasión Yo sigo siendo todo ello No tiene sentido 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 Y les preparamos otras ruletas más ¡Echale, Valle! ¡Saludos!